Hoy en Oriente Noticias hacemos un repaso para conocer las cifras de contagios y personas fallecidas por COVID-19 durante esta semana en el departamento de Santander. Aunque las cifras de contagios por COVID-19 en Santander han disminuido, las autoridades piden a los ciudadanos no bajar la guardia en el autocuidado. En lo ocurrido del mes de octubre, llevamos 7 días de 0 fallecidos por COVID-19 y estamos promediando 26 casos por día. Estas cifras incluso superan a las presentadas en el mes de septiembre. La vacuna está reduciendo mortalidad, severidad de los síntomas y nos está aliviando la capacidad hospitalaria y de respuesta en las unidades de cuidado intensivo. El lunes 11 de octubre Santander registró 31 casos positivos por COVID-19 y una persona fallecida. El martes 12 de octubre se registraron 33 contagios y ninguna persona murió por COVID-19. El miércoles 13 de octubre, el Ministerio de Salud reportó 25 contagios en Santander y cero personas fallecidas. Y ayer jueves 14 de octubre se reportaron 31 nuevos contagios y una persona fallecida. De esta manera, Santander registra 225.671 casos de personas contagiadas con COVID-19 en lo que va de la pandemia. Ahora la tarea de todos, debemos seguir aceptando la vacunación porque las cifras son muy contundentes, son positivas, no bajemos la guardia. Tenemos este trimestre y por eso estamos en compañía del Secretario de Salud, la Procuraduría Regional, los mandatarios locales y diversas autoridades locales de cada una de las provincias de nuestro departamento realizando más estrategias, impulsando nuevas metodologías para darle seriedad y continuidad al Plan Nacional de Vacunación en nuestro territorio. Las autoridades de salud insisten en cumplir con los esquemas de vacunación.